¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡Nuestra base secreta está en peligro! ¡Rápido, Simón! ¡Tenemos que terminar! ¡Tengo muchas ganas de jugar en nuestra base súper secreta! ¡Sí, claro! ¡Hay que darnos prisa! ¡Va a quedar increíble! ¡Tengo otra súper idea para decorar nuestra base! ¡Mira, Simón! ¡Vamos a cubrirla de hojas! ¡Estás tratando de ir muy rápido! ¡Cuidado! ¡Nuestra base secreta se cae! ¿Y si decimos que hay una mega tormenta? ¡Qué buena idea! ¡Hay que salvar nuestra base secreta! ¡Muy va! ¡Millón! ¡Súper! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¿Y cómo detenemos una mega tormenta? ¡Ven! ¡Vamos a ver qué pasa afuera! ¡Oye, mira! ¡Hay algo por ahí! ¡Pero es muy pequeño! ¡No puedo ver bien! ¡Espera! ¡Iré por mis binoculares Turbo! ¡Ah! ¡Es el Profesor Lobo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Otra vez él? ¡Yo voy! ¡Espera! ¡No tan rápido, Superlú! ¡Ni siquiera tenemos un verdadero plan! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo bajo control! ¡Superlú puede con eso! ¡Te atrapé, Superlú! Ahora solo tengo que esperar a que Super Conejo salga y también lo voy a atrapar. El Profesor Lobo es más listo que todos ustedes. Nunca serás tan listo como para atrapar al Super Conejo. ¡Claro que lo haré! Porque tú no has visto lo poderoso que es mi megaturbo ventilador. ¡Ay, no puede ser! ¡Este peludo psicón atrapó a Super Lou! ¡Cuidado Super Conejo! ¡Es una trampa! ¡Por favor no uses tu cápsula! No te preocupes por mí. Te salvaré antes de que el logo destruya nuestra base. ¡No! ¡No comprendes Super Conejo! ¡Super Conejo! ¡Cómprelos y con malvado! ¡Aquí voy! Super Conejo, ¿me escuchas? ¡Ay, qué súper trabajo! ¿Cómo estás, Super Conejito? ¿Diles un poco sacudido ahí en tu base o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Tal vez quieres un poco más de viento, ¿no? ¡Aquí tienes, tonto conejito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora que estás aquí podremos escaparnos de la jaula! ¡Rápido a la mano! ¡Necesitamos un plan, Super Lou! ¡Sí, tienes razón! ¡No podemos precipitarnos! ¡Y tengo una idea! ¡Oye, profesor Lobo! ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupado destruyendo su base secreta? ¡Oye, solo mírame! ¡Es magia! ¡Puedo desaparecer! ¡Ah! ¡Pero, pero, qué, qué, qué! ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde se fue? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Regresa ahora que me manda! ¡No me atraparás! ¡No, qué, pues, estoy gordo! Profesor Lobo, ¿tienes cosquillas o no tienes? ¡Ay, no, 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 cosquillita! Bueno, ya veo que no te gusta que te hagan cosquillas, profesor Lobo. ¡Ah! 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 ¡ Depois, depois, depois! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Van a pagar por esto conejos fastidiosos e insensatos! ¿Eh? ¿Y ahora dónde están? ¡Estamos aquí, profesor Lobo! ¡Y te tenemos una sorpresa! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Eso fue un plan increíble, Super Blue! Sí, pero nunca lo habría logrado yo sola. ¡Nuestra base está a salvo! ¡Misión cumplida! Simón, Blue, hora de ir a casa. No te preocupes, mamá no nos encontrará en nuestra base secreta. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! El juego del Profesor Lobo ¡Simón, Blue, Blue, vengan! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Ahora no, Gaspar! ¡Jugamos con los dinosaurios! ¡Oh, digan que sí! ¡Por favor! ¿Por qué no juegas con nosotros si quieres? ¡Ven! ¡Oh, no, 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 no! ¡Dinosaurios no! ¡Quiero jugar a las escondidas! ¡Vamos, jueguen conmigo ahora! ¡No puedes hacernos jugar contigo! ¡Sí puedo! ¡Y me voy a esconder primero! ¡Claro que no! ¡Y no iremos a buscarte! ¡O sea, podemos jugar dinosaurios si queremos! ¡Son mejor que ustedes en las escondidas! ¡Nanana! ¡No es cierto! ¡Somos súper buenos en las escondidas! ¡Podemos encontrarte súper rápido! ¡Sí, pero, oye, ¿por qué no decimos que es una misión para los Súper Conejos? ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Asombrosa transformación! ¡Transformación! Capitán Conejo ¡Te vamos a encontrar! ¡No, no, no! ¡Nunca me encontrarán! ¡Será fácil! ¡Megarreloj! ¡Haya el Capitán Conejo! No se puede encontrar Capitán Conejo está muy bien escondido ¿Qué? ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Megacuerra! Desde aquí debería poder encontrarlo fácilmente ¡Ah, ahí está! ¡Oh, aquí estaba! ¡Estoy segura! ¡Nunca me encontrarán! ¡Estoy muy bien escondido! ¡Pues yo ya te encontré! ¡Capitán Conejo! ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡El hocico me va a encerrar! ¡El profesor lo atrapó a Capitán Conejo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Subamos ahí! ¡Qué querido amigo! ¿Quieres un té? ¡Aquí tienes! ¿Qué está haciendo? Parece que están jugando al té ¡Ah! ¡Pero no soy tu amigo! ¡Sí lo eres! ¡Quiero que seas mi amigo! ¡Tienes que jugar conmigo! ¡Este té está delicioso! ¿Quieres más amigo mío? ¡No puedes hacerme jugar contigo! ¡Oh tal vez quieres pastel de chocolate! ¡Yummy! ¡Claro que no! ¡Ni me gusta el chocolate! ¡Te dije que no quiero ser tu amigo! ¡Y no quiero tu pastel! ¡Bien dicho Capitán Conejo! ¡Ah sí! ¡Tienes que ser mi amigo! ¡Yo soy el que manda aquí! ¡Nunca jamás! ¡Eso ya lo veremos! ¿Y? ¿Ya eres mi amigo? ¡Sí! ¡Soy tu super mega amigo! ¡Ah! ¡Hechizó al Capitán Conejo con su flauta! ¡No! ¡No es verdad! ¡El Capitán Conejo nunca sería tu amigo! ¿Es en serio? ¿No quieres que sea mi amigo? ¿Ahora que eres mi super amigo? ¿Quieres jugar a destruir a la pandilla de super conejos conmigo? ¡Suelta al Capitán Conejo en este momento! ¿Qué? ¿Soltar a mi super amigo? ¡Eso nunca! ¡Vamos! ¡Atácalos Capitán Conejo! ¡Covejita explosiva! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aaah! ¡Datense Capitán Conejo! ¡Es muy divertido esto! ¡Deben pelear el triste de esa! ¡Ejo, mi hija explosiva! ¡Cuidado! ¡Ay no! ¡Ay no rompieron mi flauta! ¡Ay no rompieron mi flauta! ¡Y también perdí a mi amigo! ¡Pero nunca fui tu amigo! ¡De todos modos, cuando eres amigo, no haces que los otros hagan solo lo que tú quieres! ¡Ay no! ¡La comijita explosiva no! ¡No hay forma de que yo sea tu amigo! ¡Bien dicho! ¡Oye! ¡Para nosotros es una misión cumplida! ¡Y encontramos al Capitán Conejo! ¡Oh no, 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 no! ¡Me encontraron por el Profesor Lobo! ¡Eso no cuentas! ¿Niños? ¡Estamos jugando a las escondidas! ¡Sí, sí! ¡Y esta vez no me encontrarán nunca! ¡Muy bien! ¡Entonces habrá más pastel de chocolate para nosotros! ¡Oh, oh, oh, sí! ¡Está bien! ¡Comamos pastel! ¡Y después de eso nunca me encontrarán! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón! ¡El Súper Conejo! ¡El Monstruo Durmiente! ¡A mí, a mí! ¡Pásame la pelota, Simón! ¡Tolpo! ¿Pero qué está pasando? ¿Quién irá por la pelota? Simón lo hizo, entonces tú tienes que ir, Simón. ¡Que lo sueñen! ¡No es una buena razón! ¿Por qué no vas tú? ¡Oh, no, no, no! Yo no quiero que me vaya a gritar. ¿Y si jugamos algo para decidir? Quien saque la piedrita azul tiene que ir a pedirle la pelota al anciano. ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Vas tú, Gaspar! Pero no quiero ir. Por favor, ¿pueden ir conmigo? ¡Está bien! ¡Esta hacía una misión para la pandilla de Súper Conejos! ¡Asombroso! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Ah, sí! ¡Vega! ¡Asombrosa! ¡Transformando! ¡Ay, es un dragón! ¡Da mucho miedo! ¡Shh! ¡Está dormido! ¡No hay que despertarlo si queremos recuperar la pelota! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué no es la pandilla de conejitos? ¿Y me pueden decir qué están haciendo aquí? ¡Vas a despertar al dragón! ¡Sí! ¡Y si lo haces, nunca recuperaremos la pelota porque nos comerá! ¡Uy! ¡Eso realmente sería una lástima! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! El monstruo casi nos come vivos por culpa de ese profesor Lobo Sikon. Tengo una idea para recuperar nuestra pelota. Voy a usar mi mega cuerda. Muy, muy despacio. ¡Ja, ja, ja! ¡Música, maestro! ¡Codijita tóxica! ¡No hay forma de que se salgan con la suya! ¡Nunca recuperarán su pelota! ¡Oh, estaba casi seguro de que te tostaría y te comería, Super Lou! Estoy segura que el profesor Lobo regresará. ¡Ay, no! ¡Otro de los trucos del profesor Lobo para despertar al dragón! ¡Necesitamos un plan! Uno de nosotros va por la pelota y los otros dos vigilan al lobo. ¡Decidamos con un juego como hace rato! ¡Oh, sí! ¡Buena idea! Préstame tu supercobijita, Gaspar. Ahora, cierren los ojos. El que agarre la piedrita roja va por la pelota y esta vez nadie será cobarde. ¡Oh, no! ¡No es justo! ¡Perdí otra vez! ¡Ven rápido, Super Conejo! ¡Vamos! ¡Ah, pero creo que nunca podré hacerlo! ¡Claro que sí! ¡Tú puedes! ¡Eres un superhéroe, Capitán Conejo! Bueno, está bien. ¡Ja, ja, ja! Al terminar la vuelta regresiva, serán los juegos artificiales más grandes que se hayan visto. ¡Ja, ja! ¡Grand Dragón, prepárate para tu desayuno de colegos! Bueno, creo que es hora de que dejes de molestarnos. ¡Activar pistola! ¡Amarra al lobo malo ahora! ¡Vamos, rápido! ¡Hay que ayudar al Capitán Conejo! ¡Esperen! ¡Libérenme! Duerme, Dragoncito. Sigue dormido y dame la pelota. Suéltala, por favor. Misión cumplida. ¡Buen trabajo! ¡Te dije que tú podrías! ¡Hola, señor lindo dragón! ¿Eh? ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué quieres? Disculpe, señor. Solo queríamos nuestra pelota, si no le importa. ¡Ah, claro, amiguito! No hay problema. Anda, diviértete. Gracias, señor dragón. ¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! Él es Simón. Él es Simón. Él es Simón. ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡Al rescate de la plastilina! ¡Miren! ¡Hice un dinosaurio! ¡Yo hice un gran lobo malo! ¡Au! ¡Ay, no puedo hacer nada con plastilina! ¡Tú puedes, Fernando! ¡Pingüino es muy lindo! ¡No es un pingüino! ¡Es un perro! ¡Hora del recreo, niños! ¡Sí! ¡Llevo y otra parte! ¡Vamos a jugar conallado! ¡Ay, no estés triste, Fernando! Creo que tu perro es asombroso. Vamos a jugar canicas, ¿ok? ¡Ay, miren nuestros animales! La maestra los puso en la ventana. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Se están derritiendo! ¡Oh! ¡Es por el sol! ¡Miren! ¡Hace mucho calor y está derritiendo a nuestros animales! ¡Esta es una misión para la pandilla de Súper Conejos! Si vamos a proteger a nuestros animales, tenemos que pedirle al sol que deje de brillar tanto. ¡Sí! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Súper! ¡Rosa! ¡Transformación! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que llegar al sol antes de que se derritan por completo! ¡Meganas espaciales! ¡Modo Supersónico activado! ¡Cuidado, chicos! ¡Hay mucho viento! ¡Sí! ¡Es más como un supertornado! ¡Agárrense! ¡Habrá circunstancias! ¡Esperen! ¡Nos voy a salvar! ¡Nos voy a salvar! ¡Nos voy a salvar! ¡Me vengo a salvar! ¡Nos voy a salvar! ¡Nos voy a salvar! ¡Y uno! ¡Oh, no! ¡El paracaídas atascó! ¡Súper Loo! ¡Súper Fernie! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Súper Loo sabe qué hacer! ¿Estás bien, Súper Conejo? Sí, gracias, Súper Loo. ¡Ay, bien hecho, Súper Loo! No sabía qué hacer. Soy muy malo para salvar a la gente. Oye, pero si lo intentara Súper Fernie, ¿estás segura de que lo harías bien? ¡Venga! ¡Vamos al sol! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Lluvia de meteoritos! ¡Súper Loo los derribará a todos! ¡Ay, no! ¡Me quedé sin papas podridas! ¡Súper Fernie! ¡Ayúdenos! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos, vamos! ¡Súper Fernie nunca se rinde! ¡Turbo Robot! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Gracias, Súper Fernie! ¿Ya ves? Sabía que podías hacerlo. ¡Claro que sí! ¡También soy un superhéroe! ¡Súban a bordo! ¡Y ahora vamos al sol! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está dormido! ¡Pss! ¡Pss! ¡Disculpe, señor sol! ¿Podría brillar un poco menos porque derrite nuestra plastilina? En serio, lo siento mucho, pero en este momento del día no puedo brillar menos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Y si ponemos algo enfrente al sol para crear sombra? ¿Pero qué podríamos poner enfrente? ¿Qué tal una meganube? ¿Una meganube? ¡Claro! Una super duper meganube. ¡Claro! Si no le molesta. No, para nada. De todos modos, es hora de mi siesta. ¡Misión meganube! ¡Turbogafas! ¡Sí! ¡Funcionó! La plastilina está a salvo del sol. ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Ay, niños! ¿Qué hicieron con nuestra cadena de papel? ¡Salvamos a los animales del sol ya que los estaba derrigiendo! ¡Oh, guau! ¡Qué brillante idea! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el súper conejo! ¿Qué es ese ruido? ¡Oye, Gaspar! ¡El primero en llegar a la cama gana! ¡Oye! ¡Espera, Simón! ¡Espérame! ¡Gane! ¡Gane! ¡No es justo! ¡Tú saliste primero! ¡Vamos, conejitos! ¡Es hora de dormir! ¡Dulce sueño! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, abuela! ¡Buenas noches, abuela! Ay, por favor. No tengas miedo. Diremos que somos superhéroes y que esta es una misión para la pandilla de superconejos. ¡Nueva misión! ¡Este! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! P-Pero es un poco escalofriante, superconejo. No te preocupes. Solamente son unos ruiditos. ¡Sígueme! ¡El ruido viene de allá! ¡Pope! ¡Pero espera, Simón! ¡Fíjate por dónde caminas, Gaspar! Lo siento, superconejo. No fue a propósito. ¿Oyes eso? ¡Suena que viene de la roca grande! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Hay un hoyo! ¡Podemos entrar ahí! P-Pero el monstruo podría estar ahí dentro. ¡Sí! ¡Pues lo averiguaremos! ¡Vamos, Capitán! ¡Dame tu mano! Eh, bueno, el Capitán Conejo no le teme a nada. ¿Ya viste? No hay por qué asustarse. Pues para empezar, ni siquiera tenía miedo. ¡Eres muy valiente! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado con tus orejas! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Es tu turno, Mega Mimmi! ¡La, la! ¡Ay no, ay no! ¡Estamos en el taller del horrible Profesor Lobo! ¡Era el Profesor Lobo y su oso robot quienes hacían esos ruidos! ¡Ah! ¡Gracias a mi Mega Murciélago, mi nueva Ultra Arma Secreta! ¡Podré destruir a la Pantilla de Super Conejos tontos e inútiles! ¡Eres tan increíble, Profesor Lobo! ¡Lo sé, amor! ¡Si lo sé! ¡Ay no, ay no! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No te preocupes, Capitán Conejo! ¡Tengo un plan! ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué, qué haces? ¡Ay! ¡Ay oye! ¿De verdad qué es eso? ¿Ya viste? ¡Ahora él tiene miedo! ¡No debes tener miedo, Profesor Lobo! ¿Qué estás diciendo, Mega Mimi? ¡Yo nunca tengo miedo, eh! ¡Logo! ¡Nunca ayudaré a un hocicón como tú! ¡Pero yo fui quien te construyó! ¡Puedo hacer lo que quiero, horroroso hocicón! ¡Ay, qué cosa dice! ¡Es Super Conejo y Capitán Conejo! ¡Es una mini soplona! ¡Ay, la pandilla de conejitos! ¡Pensaron que podrían asustarme! ¡Sí! ¡Y funcionó! ¡Tenías miedo! ¡Te vimos! ¡Sí, estaba súper ultra asustado! ¡Te vimos! ¡Ay, esperen y ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No atraparme! ¡Ja, ja, ja! ¡Están acorralados! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Na, na, na, na! ¡Eso ya lo veremos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Le enseñamos una buena lección! ¡El profesor Lobo no nos volverá a asustar! ¡Misión cumplida! ¿Qué hacen aún despiertos conejitos? Había varios ruidos raros en el baño y me asustaron. No te preocupes, abuela. Nos deshicimos de ellos. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡Una misión para Super Elvis! ¿Dónde podría estar tu cobijita? No lo sé, Simón. Tal vez mi cobijita se perdió para siempre. ¡Ay, claro que no! No te preocupes, conejito. Tal vez esté en el baño. La tenías al cepillarte los dientes. Voy a ir a ver. Bueno, estoy seguro de que no está ahí. Solo sé que ya se perdió. ¡Oye! ¿Sabe quién puede ayudarnos a encontrarla? ¡Oh, sí! ¿Quién? ¡Super Elvis! ¡Oh, sí! Tienes razón. ¡Elvis! ¡Elvis! ¡Hay una misión para ti! ¡Sí! Con tu Super Nariz podrás encontrar mi cobijita. ¡Yujú! ¡Super Elvis sí lo hará! ¡Mueva misión! ¡Así! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Vamos! Encuentra la cobijita, Super Elvis. ¡No! ¡Mi cobijita no está enterrada en la tierra! ¡Ven! ¡Usa tu Super Nariz! ¡Mi cobijita huele como yo! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Oye! ¡Espéranos! ¡Es Miga Mimi! ¡El oso del Profesor Lobo! ¡Ven! ¡Busquemos en otro lugar! ¡Oh, no! ¡No para allá! ¿Qué? ¡La pandilla de Super Conejos! ¡Ustedes capturaron al Profesor Lobo! ¡Oh, oh! ¡Regréselo ya! ¡Oye! ¡Lávate, por favor! ¡No hemos hecho nada! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Buen trabajo, Elvis! ¡Yo quiero a mi Profesor Lobo! ¡No fuimos nosotros! ¡No le hicimos nada al Profesor! ¡Oh! ¡Está como yo que perdí mi cobijita! ¡Tenemos que ayudarle, Super Conejo! ¿Qué? ¡Mira lo triste que está! ¡Lo extraño! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Está bien, Capitán Conejo! ¡Le vamos a ayudar! ¡Deja de cavar en la tierra! ¡Huele el calcetín del Profesor! ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! ¡No huele bien! ¡El Profesor Lobo sí huele bien! ¡Rápido! ¡Ve a buscar al Profesor! ¡Búscalo, Super Elvis! ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Ahí está el Profesor! ¡Bien hecho, Elvis! ¿Cómo te caíste en ese hoyo? ¿O caíste en nuestra trampa? ¡Pues claro! ¡Hice esta trampa para capturar a Super Conejo! ¡Ese hoyo era para nosotros, eh! ¡Con eso vas a aprender, Grandulón! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Eres muy tonto! ¡Nya, ña, ña! ¡Todo es culpa suya! ¡Si ustedes no existieran, no habría hecho esta trampa! ¡Y no habría caído adentro! ¡Si entienden, no se hacen! ¡Vengan, Capitán Conejo! ¡Super Elvis! ¡Vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ayúdenme, por favor, por favor! ¡El Profesor Lobo nunca podrá salir de ahí! ¡Mira, Super Conejo! ¡La forma de Damini sigue triste! ¡Vamos, hay que ayudarle! ¿Qué? ¿Y tenemos que ayudarle a salir de la trampa? ¡Ni lo sueñes! ¡Bueno, sí, está bien! ¿Pero entonces cómo vamos a hacerlo? ¡Con Super Elvis! ¡Cierto, Capitán Conejo! ¡Él puede cavar! ¡Activa la Super de la Botasurbo! ¡Vamos, Elvis, vamos! ¡Vamos, Elvis, vamos! ¡Aaah! ¡Aah! ¡No! ¡Bien hecho, Elvis! ¡Así se hace! ¡Bien, profesor Lobo! ¡Gracias, Mega Mimi! Tienes que agradecerle a la pandilla de Super Conejos. ¡Ay, perfecto! Y ya sé cómo agradecerles. ¡Oh! ¡Es mi cobijita! ¿Tú fuiste quien se la llevó? Tengo que admitir que no fue lindo de mi parte, así que aquí tienen. Aunque pensándolo bien, mejor no. ¡No! ¡Me va a tirar en ese hoyo grande! ¡Hidro pistola, átalo! ¡Ay, mi pobre cabecita me duele! ¡Te lo mereces! ¡Misión cumplida! ¡Abuela! ¡Encontré mi cobijita! ¡Ay, qué maravilloso! ¿Y cómo lo hicieron? ¡Fue súper fácil hacerlo con Super Elvis! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón, el Super Conejo! ¡El nuevo Superhéroe! ¡Cuidado, Gaspar! ¡Disparo supersónico! ¡Ay, no! ¡Ah, Pepe! ¡Pero hay una araña enorme ahí! ¿Cómo recuperaremos nuestra pelota ahora? ¡Oye, esta es una misión para la pandilla de Super Conejos! ¡Oh, Pepe! ¡Pero eso será super ultra mega peligroso! ¿Qué tal si Fernando juega con nosotros? ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¡Así los tres podremos hacerlo! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ah, hola! ¿Cómo están, chicos? ¿Juegas con nosotros? ¡Tenemos una super misión! ¡Con una araña que da mucho miedo! ¡Ay, tengo que ir al dentista! ¡Vámonos, Fernando! ¡Ya es hora! ¡Ah! ¡Ya que! ¡Mmm! ¡Nunca podremos hacer la misión nosotros solos! ¡Claro que podemos! ¡Tenemos que recuperar la pelota! ¡Nueva misión! ¡Ah, ese! ¡Claro! ¡Mega! ¡Asombrosas megatransformaciones! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La araña es enorme! ¡Nunca podremos pasar! ¡Ay, no, no, no! ¡Es demasiado grande! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Yo me encargo de la araña y tú vas por la pelota! ¿Qué? ¿Que yo solito tengo que entrar al hoyo negro? ¡Oh, no, 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 no! ¡Hola! ¡Me llamo Super Lobo! Y tal vez pueda ayudarles, ¿no creen? ¡Hola! ¡Yo soy Super Conejo! ¡Y yo soy Capitán Conejo! ¡Acabamos de encontrar otro superhéroe! ¡Él reemplazará a Super Fernie! Eh, sí, está bien. ¡Ay, entonces esa pequeña arañita nos está asustando! ¡Es normal! ¡Es que ustedes son muy pequeñitos! ¡Ay, ay! ¡Yo me encargaré de ella! ¡Qué raro! ¡Tienes los mismos lentes del Profesor Lobo! ¡Eh, no, 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 no! ¡Para nada, para nada! ¿Conoces al Profesor Lobo? ¡Ay, por supuesto! ¿Quién no conoce al Profesor Lobo? ¡El villano más inteligente y guapo del universo! ¿Qué? ¡Para el Profesor Lobo para nada es inteligente! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Yo me voy a encargarte la arañita, sí! ¡Sí, sí! ¡Así puedo ir por la pelota con Super Conejo! ¡Vamos, arañita! ¡Ven, guarda! ¡Ven! 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 ¡Vamos, Capitán Conejo! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Si los ayudé, ¿verdad? ¡Pequeños conejitos! ¡Ah! Eh. Ahora... ¿Puede unirme a su pandilla de superhéroes? ¡Oh sí! ¡Estaría genial que te unieras a nuestra pandilla! ¡Ah! Tengo que hablar a solas con el Capitán Conejo. ¡Ah! ¡Ok! ¿No crees que Super Lobo es un poco extraño? Bueno... Es verdad que no es tan fuerte como Super Fernie. Es simpático y nos ayudó. ¡Está bien! Para anuerte a nuestra pandilla, tienes que pasar una prueba. ¡Ay, no hay problema! ¡Súper! ¡Síguenos! ¿Aquí es, Super Lobo? Tu prueba es retar al Profesor Lobo a un duelo. ¿Qué? ¡Miras! ¡Esto es súper fácil! ¡Yujú, Profesor Lobo! ¡Eres un lobo horrible! Pero, este, no, este... ¡Sí, puedes! ¡Anda! ¡Sólo cópíame! Profesor Lobo, eres un gran hocicón. ¡Ya les dije que no soy un hocicón! ¡Ahora les voy a enseñar a respetar al Profesor Lobo! ¡Sabía que eras tú, Lobo! ¿Entonces, Super Lobo, ¿era realmente el Profesor Lobo? Si Fernie estuviera aquí, nos encargaríamos de él. Oye, ¿qué tal si fingimos que está aquí? ¿Ah? ¡Aviente el reloj atrás del Profesor! ¡Oye, Super Fernie! ¿Pedrás ayudarnos? ¿Eh? ¿Super Fernie está aquí? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Se atrapé! ¡Ay! ¡Me engañaron como siempre! ¡Super Canica! ¡Gaminguita tóxica! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Hola, chicos! ¡Ya regresé del dentista! ¡Adivina qué, Fernando! ¡Tratamos de reemplazarte! ¡Pero tú eres irreemplazable! ¡Vamos para una nueva misión! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón! ¡El Super Conejo! ¡La Colonia de Hormigas! ¡Wow! ¡Mira cuánto están cargando, Simón! ¡Ya lo sé, Lu! ¡Son muy fuertes! Oigan, ¿me pasan mi pelota? ¡Sí, pero ten cuidado! ¡Ya si las aplastas! Sí, lo siento. No sabía que había hormigas. ¡Gracias! ¡Ven y mira, Simón! ¡También son superrápidas! Oigan, ¿me podrían pasar mi pelota? ¿Otra vez? ¡Pues ni lo sueñes! ¿Por qué no vienes tú por ella? ¡Qué mal educados son! ¡Adiós, hormigas! ¿Jugamos a las tries ahora? ¡Las traes! ¡Te voy a atrapar, Simón! ¿Qué pasa, Lu? Es la hormiga. Debió subirse en mí hace un momento. ¡Ay, no! ¡La pobrecita está perdida! ¡Vamos a buscar a sus amigas! ¡Yu-hu! ¡Hormigas! ¿Dónde están? ¡Esperen! ¡Olvidaron a una de sus amigas! ¡Ay, todas se fueron! ¡Ay, qué vamos a hacer, Simón! ¡Nunca podremos encontrarlas! ¡Claro que sí! ¡Porque esta es una misión para la pandilla de superconejos! ¡Claro que sí! ¡Tienes razón! ¡Nueva misión! ¡Super! ¡Mega! ¡Asombrosa transformación! ¡No te preocupes! ¡Hallaremos a todas tus amigas! ¡No entiendo lo que está diciendo! ¡Espera! ¡Activaré el traductor de mi mega reloj! ¡Ayuda! ¡Un lobo malo nos está forzando a trabajar! ¡Ay! ¡Ese solo puede ser el profesor lobo! ¡No puede hacer nada por sí mismo ese horrible lobo flojo! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Loo tiene razón! ¡Muéstranos el camino! ¡Nosotros te seguimos! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Traigan más y más chocolate para el profesor lobo! ¡Mega Bobot! ¡Necesito más chocolate y más y más chocolate como el que hace mi abuelita! ¡No hay problema, profesor lobo! ¡Muévanse, hormigas! ¡Trabajen más y más rápido! ¡Adónde no se te permite escapar! ¡Ay, pobres hormiguitas! ¡Tienen que hacer todo lo que el profesor lobo diga! ¡Primero nos encargaremos de Mega Bobot! ¡Lo vamos a sorprender! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más chocolate! ¡Ah, ja, ja! Más rápido... ¡Éxito! ¡Horrible lata mandóna! ¡Rrr! ¿Quién está ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Adivina! ¡Super Conejo! ¡Ja, ja! ¡Adovinaste! ¡Ay! No entiendo nada de lo que dices! ¿Y tú, Superlu? ¡No! ¡Nada de nada! ¡Fue tiro, Superlu! Así es, Superlu. Siempre está aquí para ti. Lo hicimos. Ya son libres, hormigas. ¡El lobo malo tiene presa a nuestra reina en su cueva! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Hay que liberarla! ¡Megabobot! ¡Megabobot! ¿Está todo bien? ¿Qué fue ese ruido tan extraño? Todo está bien, Profesor Lobo. Las hormigas encontraron un pedazo de chocolate. ¡Súper! Los pedazos grandes son lo mejor. ¡Qué rico! ¿Qué estás tratando de hacer, Superconejo? ¡Tengo una gran idea! ¡Qué delicia! ¡Nunca había visto un pedazo de chocolate tan grande! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Buen tiro, Superconejo! ¡No puedo creerlo! ¡Nunca podré comer mi chocolate en paz y tranquilidad! ¿Qué? ¿Y ahora tú qué quieres o qué? ¡Ah! ¡La próxima vez consigue tú tu chocolate! ¡Misión cumplida! ¿Ya te puedes ir a casa, hormiguita? ¿Ahora te jugamos, Simón? ¿Crees que perdió a sus amigos? ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súperconejo! ¡Simón! ¡El Súperconejo! ¡El submarino del Profesor Lobo! ¡Mira, Gaspar! ¡Ese es el botón que lanza los cohetes! ¡Y la palanca de despegue! ¡Oh, sí! ¡Asombroso! ¿Y también puedo volarla? ¿Listo? ¡Despegue! ¡Oh, no! ¡Nuestra nave! ¡Oh, no! ¡Ahora ya no sirve! ¡Oh, no! ¡Eso es injusto! ¡Eres malvado, océano! ¿Por qué no decimos que fue un malvado quien la arrastró al océano? ¡Y esa es una misión para nosotros! ¡No! ¡Nunca volveremos a encontrar nuestra nave espacial! ¡Claro que sí! ¡Tenemos que buscarla! ¡No nos rendimos! ¡Nunca nos rendimos! ¡Oh, está bien! ¡Esta vez es en serio! ¡Nueva misión! ¡Este, Mega! ¡A sorpresa! ¡A sorpresa! ¡Megacascos! ¡Vamos! ¡Oh, Super Conejo! ¡Allí está nuestra nave! ¡Oh, otra vez ese grandulón verde! ¡Agárrate de mí, Capitán Conejo! ¡Voy a activar el anzuelo! ¡Wow! ¿Eh? ¿Eh? ¿Mi alarma de Super Conejo? ¡Ah! 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 ¡Es que los pillos me encontraron! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de sacudir las cosas! ¡Pónganse los cinturones! ¡Ah! 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 ¡Eso es cierto! ¡No es tuya! ¡Ay! ¡Esto ya lo es divertido, Conejos Perdedores! ¡Bueno, si no la solté su nave, entonces no será de nadie! ¡Wow! ¡Ese es un pez inmenso! ¡Linco, pececito! ¡Hora de la cena! ¡No, no, 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 no! ¡Sabemos horrible! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca saldrán de su panza! ¡Adiós, Conejitos Lindos! ¡Wow! ¡La panza del pez es un poco extraña! ¡Es bonita! Sí, pero quiero ir a casa. ¿Crees que en algún momento salgamos de aquí, Súper Conejo? No te preocupes, Capitán. Tal vez si le preguntamos... ¿Qué es? ¿Puedes abrir tu boca y dejarnos salir? ¡Oye, pez! ¿Puedes escucharnos, amigo? ¡Déjanos salir, por favor! ¡Lo sabía! ¡Nunca saldremos de aquí, Súper Conejo! ¡Nunca! ¡No tengas miedo, Capitán Conejo! ¡No debes ponerme a la cara! ¡Un superhéroe nunca se rinde! Pepe, pero tengo miedo. ¡No temas, Capitán Conejo! ¡Estás a salvo conmigo! ¡Voy a hacer que abra su boca con mi droppistola! ¡Wow! 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 ¡Reboca! ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¡Oye, oye! ¿Qué tal si avienta mi cobijita explosiva? ¡Buena idea! ¡Va a apestar tanto que tendrá que abrir su boca! ¡Aléjate, Súper Conejo! ¡Esto va a explotar! ¡Wow! ¡Eso sí que es apestoso! ¿Verdad? Así como los calcetines del Profesor Lobo. ¡Ay! ¡Eso es lo que tenemos que hacer! ¿Por qué no lo hacemos reír para que nos escupa? ¡Oh, por supuesto! ¡Le haremos cosquillas! ¡Qué genial idea, Capitán Conejo! ¡Es... ¡Hora de cosquillas! ¡Fue el comienzo! ¡Pero tiene que reírse, la verdad! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡No! 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 ¡Táquenme de aquí, por favor! ¡Ahora es tu problema, Lobo! ¡Y superamos la nave espacial! ¡Misión cumplida! Oye, ¿tenías razón, Súper Conejo? ¡Nunca hay que rendirse! Conejitos, es hora de comer ¡Sí! Y esta vez no toques nuestra nave espacial ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! ¡El riquísimo puré de manzana! ¡Te voy a atrapar, Simón! ¡Estas galletas se ven mega increíbles! ¡Oye, yo también quiero una! ¡Tú las traes, Gaspar! ¡Espera, te voy a atrapar! ¡Ay, guácala! ¡Asqueroso! ¡Está pastosa! ¡Ay, se cayeron las manzanas! ¡Venga, Spar! ¡Vamos a decirle al abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Pero, ¿quién se comió las galletas? ¡Ay, abuelo! ¡Te estábamos buscando! ¡Sí, mira! ¡Todas las manzanas se cayeron del árbol y ya están pastosas! ¡Es porque están demasiado maduras! ¡Las recogeremos y haremos puré de manzana con ellas! ¡Sí, sí, claro! ¡Podemos amosirlo! ¡Lo quiero! ¡Ah, Elvis, pequeño Pillo! ¡Seguro te comiste todas las galletas! Oye, Gaspar, ¿viste la cara que puso el abuelo? Debimos decirle que nosotros nos comimos las galletas. ¡Oh, sí, pero tengo miedo de que se enoje! ¿Eh? ¿A dónde se fueron las manzanas? ¿Alguien se las habrá robado? Pues tendremos que averiguar quién fue. ¡Y esa es una misión para la pandilla de Super Conejos! ¡Nueva misión! ¡Ah, sí, mega! ¡Asombrosa transformación! ¡Wow! ¿Y cómo encontraremos al ladrón? Espera, activaré mi reloj buscador de manzanas. ¡Manzana, manzana, manzana! ¡Muy bien! ¡Ya sabe dónde están! ¡Profesor Lobo! ¡Oye, esas son nuestras manzanas! ¡Sí, debes regresarlas! ¡Cobijita tóxica! ¡Gracias! ¡Son para el puré de manzana! ¡Y tú no vas a poder probarlo! ¡Misión cumplida! ¡Ay, por qué son tan horribles conmigo! ¡Si las manzanas ni siquiera son para mí! ¡Ja! ¡Claro que no! ¡Eso no es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Las necesito para mi Mega Bobbot! ¡Él solo funciona con puré de manzana! ¡Y ya se los acabó! ¡Por favor! ¡Realmente necesito el puré de manzana! ¡Este... eh... ¡Ay, conejillos! ¡Ustedes son tan horribles conmigo! ¡Adiós a mi leal y fiel Mega Bobbot! ¡Lo siento, profesor Lobo! ¡No lo sabíamos! ¡Y aún así no somos horribles! ¡Sí, somos buenos chicos! ¡Somos superhéroes! ¡Oye, ya deja de llorar! ¡Te ayudaremos a hacer puré de manzana para Mega Bobbot! ¡Ay, es en serio! ¡Oh, son superamables y superbonitos! ¡Oh, pobrecito Mega Bobbot! ¡No te preocupes! ¡Prepararemos un puré de manzana! ¡Ay, pero qué conejitos tan amables! ¡Sí! ¡Pongamos todas las manzanas en la olla! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Ajá! ¡Los engañé! ¡Soy un gran genio! ¡Y la olla no es para las manzanas! ¡Es para ustedes, conejos horribles! ¡Y fuimos amables contigo! ¡Eso no me importa! ¡Por qué van a empezar a nadar en mi gran olla! ¡Ay, qué bonito! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Ay, mi Mega Bobbot! ¡Mega Bobbot! ¡No se puede levantar! ¡Mega Mimi necesita reiniciarse! ¡Ay, van a pagar por esto! ¡Ay, ay! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Ja! ¡Ni siquiera se va a apuntar! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Qué! ¡Pues no va a ser divertido cuando pueda levantar a mi Mega Bobbot! ¡No, no, no! ¡No podemos dejar que se levante! ¡Yay, yay! ¡Déjamela a mi Super Conejo! ¡Ja! ¡Ovijita exclusiva! ¡Yay, caro profesor! ¡Eso fue un gran Hombron! ¡Oh! ¡Ja! ¿Y ahora cómo te sientes, Ocicón? ¡Ay, por favor! ¡Solo estaba bromeando! ¡Quiero hacer puré de manzana con ustedes! ¡Pero primero déjeme salir de aquí, sí! ¡De ninguna manera! ¡Ya no te creemos! ¡Sí, debiste haber dicho la verdad! ¡Deja de decir mentiras, Lobo Malo! ¡Sí! ¡Niños! La abuela recogió las manzanas y ella les hizo puré de manzanas con ella. ¡Vengan! ¡Abuelo! ¡Tenemos que decirte la verdad! ¡Sí, lo siento! ¡Nosotros nos comimos las galletas! ¡Oh, pequeños pillos! ¡Culpé a Elvis equivocadamente! ¡Deben disculparse con él! ¡Lo sentimos, Elvis!